Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Gracias por el esfuerzo, que siempre sabemos que el horario nos cuesta. Pero bueno, con un café, yo creo que la temática y la buena conversación que nos va a dar Estel seguramente que se nos quita en seguida el sueño. Además vamos a hablar de algo un poco apocalíptico, que a veces también nos va a poner en precisión. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de UDEC. Un placer tenerte aquí. Es que tienes una agenda ahora mismo echando humo. Bueno, venimos a presentar un libro, venimos a hablar, no solamente del libro, sino de lo que hay detrás, de esa problemática en la que nos podemos enfrentar, aunque ya es una realidad. Muchas de las cosas que ignoramos en este mundo del Internet, de la conectividad, que nos hace dependientes absolutos de ella, en ocasiones llevándolos a la lección, muchos de nosotros, incluye, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Lo que sí me gustaría, aparte de daros pie al final, ¿no?, de reflexionar y de lanzar una serie de preguntas, es que si os apetece, pues que mantengamos también una conversación en paralelo, ¿no? Y además aprovechando el mundo del Internet, ahora que lo tenemos y que no se ha acabado todavía, utilizando ese hashtag que hemos colocado por allí, y que, bueno, así nos sirve también un poco para, como digo, extender lo que va a ocurrir aquí a esos otros alumnos que tenemos en online, que también van a hacer la charla. Bueno, pues, si os parece, empezamos un poco también haciendo un breve resumen del currículum de Esther. ¿Qué es eso? Ah, el currículum que salgas a decir del libro. No, del libro, no, claro. El currículum es más fácil. Bueno, Esther Pariawes es periodista independiente, autora especializada en tecnología, innovación y ciencia, y la verdad que no es cualquier persona, porque además aquí tenemos hoy en las aulas de UDE a una persona que reconocía como las mejores titolas científicas, ¿no?, del momento, y además una de las top 100 mujeres viven desde España, que no es cualquier cosa, y, bueno, dentro del 100 más creative people in business de la revista Forbes, pues, bueno, es para lavar, ¿no?, sin duda alguna. Bueno, Esther acaba de lanzar el otro 4.4, en el que, como digo, planteas, yo diría, de una visión crítica, ¿no?, la dependencia, la inestabilidad en ocasiones, ¿no?, la vulnerabilidad que tiene como tal la red, ¿no?, y lo que podría conllevar, lógicamente, el llegar a un estadio apocalíptico, como decía antes, en el que no existe internet, ¿no?, que tenemos que plantearnos para saber qué medidas tomar, ¿no? Y a mí me hizo, me llamó mucho la atención que el lanzamiento de tu libro coincidió justo con la famosa caída que tuvimos hace unos meses, si os acordáis, seguramente que os acordáis, ¿no?, de seis horas sin Facebook, sin WhatsApp, ¿no?, sin Instagram. Yo no sé si os he estado orquestado, si es una campaña de marketing. Cuéntanos un poco también de dónde viene el origen también de tu libro y, bueno, y por qué esta fecha, ¿no?, por qué este momento para lanzarlo. Cuántas preguntas. Bueno, muchas gracias a todas y todos por venir y por el interés. Iba a decir que le iba a pedir otra vez a Zuckerberg que tirase hoy abajo un WhatsApp de Instagram y todo para que no nos volviéramos aquí en Twitter, así que lo debéis comentar. Sí, es verdad, mi editorial hizo, aprovechó, ¿no?, la caída de estos servicios, de Facebook, ahora llamado Meta, por intención detrás. Bueno, pues, obviamente, como una broma, ¿no?, sobre la publicación de mi libro que coincidió en tiempo. Mi libro se publicó el 14 de octubre, pero el 4 de octubre, que fue cuando sucedió esto, pues, digamos que ya estaba un poco en la pre-campana, ¿no?, y, claro, obviamente, pues, surge mucho interés, ¿no?, porque yo hablo precisamente de esto, de lo vulnerable que es Internet y estos sistemas centralizados ante una posible caída masiva, como ha sucedido en esa ocasión y otras muchas más veces, porque parece que de muchas menos hemos entrado porque no nos han afectado tanto o porque no han sido en horarios en los cuales estábamos despiertos y conscientes de lo que estaba pasando ahí, ¿no? ¿Por qué surgió este libro? Este libro surgió de un titular que dio un científico a un amigo mío en una entrevista, un científico que se llama Daniel Dennett, él dijo, Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico. Él dio una charla, un TED en Vancouver, sobre todo esto, y yo pensé, bueno, este señor, ¿qué está diciendo? ¿De verdad tiene fundamento esto o simplemente está tratando de llamar la atención para vender entradas, ¿no? Y me di cuenta de que en realidad sí tenía fundamento aquí, ¿no? Empecé a hablar con gente, con tecnólogos, justo coincidí en un evento con el fundador del Instituto de Internet de Oxford que, bueno, me moderaba una mesa con él y aprobí para entrevistar y preguntarles sobre esto y me decían, no, bueno, esto es algo que llevamos tratando, un tema que llevamos tratando desde los decisiones de Internet que hay mucha preocupación en la comunidad técnica sobre qué va a pasar y si Internet va a explotar algún día, ¿no? De hecho, ha habido incluso vaticinios famosos, ¿no? Históricos de popes de Internet y padres de Internet que han vaticinado eso, ¿no? Que Internet explotará como una supermava. Cuento un poco, no voy a hacer más spoiler sobre ti, ¿no? Y entonces, bueno, seguí investigando, empecé a entrevistar a los agentes del mundo de la ciberseguridad, ex agentes secretos y, bueno, padres de Internet, ¿no? Los creadores del Internet en su día en los años 60-70 y que me hablaban de todas las vulnerabilidades, ¿no? Hacker también que ya llevan advirtiendo de las brechas de seguridad de la red de redes desde hace muchos años. Y, bueno, me pareció una buena forma este descubrimiento, ¿no? El cual yo era consciente y que me pareció que a la gente me lo delota un poco, ¿no? Porque Internet es algo que damos por sentado y que pensamos que tiene una base sólida porque al fin y al cabo lo hacemos todo ahí, ¿no? Y no puede ser que eso sea tan vulnerable, ¿no? Nadie podría pensarlo, nadie podría pensar que un simple error humano pudiera tirar abajo todos los servicios de Facebook y hacer Facebook desaparecer del mapa, ¿no? Y sin embargo fue así. Y es así porque Internet no fue construido para todos los usos que le damos hoy en día. Fue creado como una red de intercambio entre investigadores, ¿no? Y sobre esa base de protocolos descentralizados hemos ido poniendo una serie de recursos centralizados que controlan a las pocas compañías y que hacen que el sistema sea incluso más vulnerable porque si hay un ataque contra una de esas compañías o se nos cae en el Internet abajo y si hay un ataque organizado contra varias de ellas entonces nos quedamos sin ninguno de los recursos. Cuando yo hablo de Internet, en realidad me refiero a la web y a las aplicaciones que usamos, al contenido. No hablo de un ataque físico contra la estructura que también puede dar, y es otra de las formas en las cuales Internet puede caer, cuando hablamos de los cables, por ejemplo, los cables de fibra óptica submarina o los servidores a nivel físico, ¿no? Hace unos meses en Yemen se cayó, esto no está en el libro porque es demasiado reciente, no me dio tiempo a incluirlo, fue posterior. En Yemen se quedaron sin Internet 30 millones de personas, todo el país, por un fallo en el cable de fibra óptica submarina que hace que todo el país esté conectado. En realidad es un 80% del país, del Internet del país funciona a través de ese cable. Hay otro cable que lleva el 20%, pero claro, cuando el cable del 80 deja de funcionar, si todo el 80% intenta entrar por el cable del 20%, el cable del 20 se satura y también se quedan sin conexión. Con lo cual, ¿qué pasó? Pues todo el país se queda sin Internet por algo tan tonto y tan niño como eso. Vamos a tener un doble cable que permite que si algo alguno lo sabe, pues el otro lo supla. Y esto, claro, me hace pensar que si al final ponemos, ponemos, bueno, yo creo que se nos escucha, se nos escucha algo. ¿Se nos escucha? Si al final ponemos, si ponemos esa mirada crítica, en conocer realmente los riesgos a los que podríamos llegar y sobre todo viendo que la gran mayoría de las compañías cada día acumulan y acumulan más datos, más poder, porque al final es esto, ese nuevo valor, ese nuevo activo de las compañías, el dato como tal. La sorpresa, claro, las empresas están haciendo algo para brindarse porque se plantea que al final el error creado que tuvo PISO que en su momento era un error humano, que no fue un colapso como lo que decías ahora mismo, intentar meter en una línea más datos de las que pudiéramos. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque al final, si todo depende de que una persona aquí que viene o de algo tan correctamente, ¿qué están haciendo para evitar esto? No hay un escándalo de ciberseguridad suficientemente elevado como para asegurar esta protección, ¿no? Y esto es, por ejemplo, doble... Sí, eso es doble medida de seguridad que impidan que solamente porque una persona al intentar actualizar un protocolo, como fue el caso, pues pueda cargarse internet. Porque, claro, en internet lo que pasa es que el diseño de internet, como no fue pensado para todo lo que hacemos hoy, como lo comentaba antes, no permite crear ciertas salvaguardas. O sea, tendríamos que volver a reconstruir internet, desconectar al 61% de la población mundial, que es el porcentaje de internet que ya está conectada, y volver a construir internet. Esto es inviable, ¿no? Porque además causaría una situación caótica en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos como cuando a nuestro ordenador le damos a meter algo en la papelera de reciclaje y le damos a limpiar la papelera. ¿Estás seguro de que realmente él quiere hacer esto, o alguna operación crítica nos pregunta, ¿no? Esto no existe en nuestro protocolo. Así que, con lo cual, es posible que una persona cometa a un error y no haya un sistema de alerta. Pero más allá de esto, sí que hay otras vulnerabilidades que hacen que se pueda producir un fideataque o una caída de internet, ante los cuales sí que las empresas, el gobierno y el Estado de nosotros, nos podemos proteger, pero no se hace, no se invierte, porque no se invierte lo suficiente, no sé que se invierte. No quiero decir que, obviamente, estas empresas, claro que tienen su equipo de fideos de seguridad y hacen lo suyo, pero no hacen suficiente. No hay unos estándares mínimos obligatorios a nivel mundial que hagan que esto se garantice que cuando hay un problema, por ejemplo, algo que pasa muy frecuentemente y que, además, fue la causa de un fideataque con un alto impacto económico y disruptivo en negocios y muy conocido, como es el WannaCry. No sé si hay gente de esta sala que no se acuerda porque ya tiene unos años y se es muy joven. Bueno, yo también, ¿eh? Todavía tengo 35 años. Pero, bueno, WannaCry fue un fallo, por un fallo en Windows XP, que ya era conocido, que era una brecha de seguridad que tenía el Windows XP y que se podía haber solucionado porque ya se sabía que ese problema se fue simplemente por una dejadez de las empresas que no solucionaron esa brecha de seguridad, no actualizaron el sistema, tuvimos todo este problemón a nivel mundial, ¿no? Con todo este impacto a nivel disruptivo, ¿no? Con lo cual, no hay sistemas que obliguen a la notificación de vulnerabilidades, a la transparencia de vulnerabilidades, porque además, claro, estas empresas piensan, bueno, es que si yo ahora voy a conocer que tengo una brecha de seguridad, estoy dando una oportunidad a los tiberatacantes, a los crackers, que son los hackers malos, a que se aprovechen de eso y me ataquen, ¿no? Porque además, esto es muy conocido en el mundo del cibercrimen, son los tipos de vulnerabilidades de tipo cero, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, en el momento cero, no se están protegiendo, no hay tiempo para protegerse y ellos la pueden aprovechar, ¿no? O de día cero. Entonces, no hay obligaciones en ese sentido, no hay estándares elevados de seguridad y las empresas piensan que no les compensa y a los gobiernos también, que no les compensa invertir lo suficiente porque a ellos no les va a pasar, ¿no? Es como la pandemia. Bueno, ¿quién iba a pensar, qué gobierno iba a pensar que le iba a tocar la pandemia de COVID y de proporciones mundiales con una situación que podríamos considerar igual de apocalíptica, no igual, ¿no? Pero apocalíptica, la caída de internet sería más apocalíptica, ya te lo digo, pero esa situación en la que de un momento para nosotros todos tenemos que llevar más caras a todos los sitios, nos hubiera parecido hiper surrealista y distópica hace tres años, ¿no? Y ningún gobierno nos está preparando para esto, a pesar de que había señales de alarma desde la comunidad científica. Con los temas de ciberseguridad es lo mismo, hay señales de alarma, estamos viendo, estamos viendo como empresas con mucho dinero y con supuestamente buenos departamentos, ¿no? de ciberseguridad, tienen problemas como cualquier otro que se cargan en temas de un plumazo y aún así no es carnetable. Podríamos hacer algo de manera paralela, es decir, por ejemplo, China, ya es de todo el sabido que tienen como su muralla digital, ¿no? Ahí tienen ese otro internet en el caso de que falle el que actualmente tenemos y ellos podrían en principio seguir confiando la normalidad. No podríamos hacer el resto de esto porque sería un salvoconducto ahí, ¿no? Sería un, bueno, sí, un colchón, ¿no? Sobre el que... Pues esto es más de lo mismo. Sería un nivel de inversión que se necesitaría para hacer esto ingente, ¿no? Crear otro internet paralelo que tenga conectados todos los mismos recursos, duplicación de contenidos, duplicación de servidores, otra vez, un proyecto movimental, ¿no? O sea, si no estamos invirtiendo en ciberseguridad lo suficiente, que no sería mucho menos lo mismo que duplicar, ¿no? De alguna manera que no es exactamente así, ¿no? Es como inviable, ¿no? Hay proyectos, hay un proyecto, no me acuerdo el nombre ahora, de un plan B de internet, un... Pues el sonido que está... En Estados Unidos. sí, creo que sí. Sí, no, no, pero esto no, esto es otra cosa. No, hay otro proyecto que es como de backup de internet, ¿no? Lo hay en ciberseguridad que te refieres, más que el de hacer un backup de internet, es hacer un internet mejor, ¿no? Y no, no planean duplicar lo que tenemos, sino construirlo de otra forma. Y, a mí me gustaría hablar de algo que me resultó súper curioso que desconocía por completo, que es lo de los 14 guardiares, ¿no? Y me volvió loco. ¿Cómo es posible, no? Porque parece una película de espías, de la típica película, ¿no? De lanzamiento de bomba nuclear con dos llaves. Bueno, no sé qué nos cuente, Esther, porque eso me parece muy curioso. Los 14 guardiares de internet. Hay 14 personas en todo el mundo que vigilan internet, ¿no? Para que no haya un malo malísimo que lo tire abajo. A ver, hay muchas maneras de tirar abajo internet, pero hay una que es más fácil porque consiste en atacar a la base central de datos que guarda las correspondencias entre los números del lenguaje máquina de cada web que visitamos su correspondencia con el nombre. O sea, cuando escribimos un dominio cw.eud, no sé cómo es nuestra web, eso se traduce a números para que las máquinas lo entiendan, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos acceder a ese contenido necesitamos un sistema que guarde esas correspondencias, ¿no? Entre letras y números. Esos son los DNS, por explicarlo de forma muy sintetizada. Si alguien se carga esa base de datos, nos quedamos sin poder acceder a todo lo que hay en internet. O sea, es como si no tuviéramos nada, como si internet no existiera porque no podríamos acceder al contenido, por lo cual, nos da igual, no podríamos conectarnos entre pares, no habría esa llegada y esa intercomunicación. Como este sistema es muy vulnerable, hay una corporación que se llama ICAN, que decidió en 2002 esa corporación de gobernanza precisamente de este sistema, del DNS. Y en 2010, ya llevaban unos años barontando y decían, no hay que hacer algo para proteger este sistema, al menos de lo que es el fibrazaque más básico, ¿no? ponérselo tan fácil a los capos de internet. Y entonces crearon una capa digital de firmas, 14 firmas digitales y a cada una le enseñaron una llave física que dieron a 14 personas diferentes. 14 llaves para 14 personas diferentes en todo el mundo que fueron elegidas entre la comunidad de técnicos y técnicas hombres y mujeres que ya formaban parte, ¿no?, de esta corporación. O sea, son personas independientes, técnicos independientes, pero que estaban asociadas a esta corporación de gobernanza y que son expertos en este sistema, en el DNS, ¿no? Entonces, estas personas, claro, protegen esas llaves que a la vez que son los ordenadores donde se guarda esta capa digital de protección del DNS. ¿Qué pasaría si alguien los secuestra, ¿no?, y dice, bueno, vamos a secuestrar a estas personas y vamos a coger sus llaves, abrir los ordenadores y a cargar unos internet. Bueno, pues no es tan fácil porque incluso aunque alguien los secuestre o incluso aunque este grupo de personas como una mafia se pusiera de acuerdo y dijera, vamos a tirar internet abajo, no podrían porque para acceder a ese ordenador donde se guarda la capa digital de la cual ellos tienen la llave, hay otras dos personas, cada una de ellas tiene media contraseña que vigilan y custodian el acceso a ese ordenador físico. Entonces, aparte luego hay otra persona también de la ICANN que es la última que contiene el permiso o no a la entrada. Bueno, hay un sistema bastante complejo montado al respecto. Pero sí, es una historia que es muy de película, ¿no? Porque cómo es posible que solo cada una de las personas en todo el mundo custodie esta parte tan importante de internet. Y estábamos hablando, ¿no?, de esa parte física que a veces es ajeno para nosotros, ¿no? Pensamos que internet es algo etéreo que evidentemente fluye por el aire, ¿no? Y luego nos demuestra que al final todo está unido por cables terrestres, ¿no? Por esa cibre terrestre que une costa oeste, ¿no?, con costa europea haciendo alguna costa este, en este caso. Pero, claro, esto tiene también algo que ver con la cantidad de emisiones, ¿no?, de CO2, por ejemplo, que hay detrás de todo ello. En el libro también habla de esa parte de ese pensamiento sostenible que tendríamos que tener, ¿no?, porque el uso de internet, cada búsqueda que hacemos, pues genera un residuo. Y, bueno, detrás de todo ello pues lleva a esto, o sea, tener un pensamiento de internet no dentro de la turista de tres millas, ¿no?, o sea, que no estamos... No, claro, primero, o sea, lo que es la búsqueda, cada vez que vemos un vídeo, cualquier cosa que hacemos para email que enviamos, cada WhatsApp que enviamos, todo tiene un impacto de huella de carbono. Para guardar toda esta información, ¿no?, que se va generando y se va acumulando y se va recopilando online, tenemos servicios de computación en el nube que están asociados a servidores físicos, ¿no? Esos servidores tienen un mantenimiento a nivel energético muy alto y muy costoso porque hay que mantenerlos, son equipos que hay que mantener refrigerados, ¿no?, son un montón de grandes equipos cortados y colocados todos juntos en las habitaciones que necesitan, o sea, se calientan muy rápido porque manejan un nivel de intensidad muy alto, por tanto, tienen que tener medidas de refrigeración altos, por tanto, consumen muchísima energía. O sea, solamente lo que hablamos de esto, de vidriores de datos, estamos hablando de un 1% del consumo energético a nivel global, más luego otro 1% de lo que son redes, más luego otros recursos, pues, del uso de ordenadores, cada dispositivo conectado, no ya los servidores, sino cada uno de lo que conectamos cada uno a nosotros, de los móviles, todo eso, las tecnologías de la comunicación y la información se estima que consumen entre un 7 y un 11% de todo el consumo energético a nivel global que es una barbaridad y emiten alrededor de un 4%, que también es muchísimo y además es una cantidad que se espera que se va a duplicar en 4 años, de aquí a 2025, bueno, 3 años, como quien dice, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que cada vez hacemos un uso más intensivo, luego tenemos también blockchain, ¿no? Ya seguramente ahora, hoy en día estamos familiarizando mucho, ¿no? Con las criptomonedas, el MetaEso, todo esto, me relacionaba también, aunque MetaEso más allá la tecnología blockchain, ¿no? Pero el blockchain, que es la tecnología subyacente al contenimiento de estas criptodivisas y de otros sistemas descentralizados, no solamente las criptomonedas, tiene un consumo elevadísimo a nivel energético, ¿no? Las últimas estimaciones que yo leí equiparaban el consumo energético de un año de blockchain al consumo de un país como Argentina, ¿no? Esto es lo que consume un año de blockchain, lo que consume Argentina, todo Argentina. Claro, esto es una barbaridad, ¿no? Y esto no hace que siga creciendo y además, si pensamos en esto que ahora nos quieren vender las grandes corporaciones en el MetaEso de digitalizar más, de conectar más todas las esferas de nuestra vida y que hagamos todos algo ir al baño dormir y tener sexo o tener sexo incluso también, con lo cual ya solamente ir al baño, dormir y comer, todo lo demás conectadas a nuestras rapas de realidad virtual, ¿no? Este es el futuro distópico que nos están vendiendo ahora como utópico. Bueno, pues imaginemos todo lo que podría consumir cada uno de nosotros conectado todo el día a estas máquinas, ¿no? Y estos dispositivos, más luego la producción de todo esto a nivel físico, ¿no? De estos dispositivos a nivel físico. Tenemos un impacto muy grande en el planeta y ahora que estamos avanzando entre comillas y muy lentamente contra el cambio climático, volvemos a dar pasos atrás. Es complicadísimo, ¿no? Y además, como eres tú, cada día conectamos más dispositivos, ¿no? Internet de las cosas. De las cosas, de todas las cosas, como digo yo, ¿no? Y es verdad que cada día dejamos una mayor huella, ¿no? Ese rastro digital que vamos dejando absolutamente todos, desde que muchas veces no somos conscientes. Yo, mis alumnos saben que en la primera de clase les hablo de esto, ¿no? De la importancia que tiene fijarnos realmente en lo que estamos entregando, porque es así, nos estamos vendiendo sin cobrar nada a cambio, y yo en el libro también nos dejas ese, ¿no? Esa pincelada de, oye chicos, abrid los ojos. Y que se nos vuelve a nuestra contra. Totalmente. El otro día yo me quedaba organizada, me parece que parezco una alma cándida, porque esto está a la orden del día, ¿no? Yo misma me sorprendo de sorprenderme. Hubo una sentencia en el Tribunal Supremo contra una persona, una chica, que, bueno, había denunciado a un señor por violación, se consideraba probada esa violación, era un vecino suyo, y el Tribunal Supremo desdijo esa sentencia y sacó al tipo supuesto diálogo, digo supuesto, porque tuvo la ley de supuesto, de la cárcel, después de 12 años, en la cárcel lo sacó de ahí, porque consideró que se deberían haber dado por válidas como pruebas en su día las fotos que había publicado a esta chica en Instagram que tenían cierto carácter sexual, ¿no? Pues, no sé si eran fotos en roca interior, sugerentes sexualmente, o en bikini, y, y por lo visto, pues, estas fotos las había publicado poco después de hacer la violación, entonces, se considera que podría probarse que esta chica no estaba tan traumatizada como decía. Entonces, es que no me da más cuenta de todo, que es como se les puede volver a estar contra todo lo que compartimos online. Y luego, aparte de eso, también es que esas cosas que compartimos, nuestra cara, nuestras fotos, los usan otras personas, los cibermalos, los atacantes, los criminales online, para suplantar nuestra identidad y hacerse pasar por nosotros o por alguien como nosotros pero con otro nombre y engañar a otras personas y hacerse amigo de otro chaval joven para conseguir por tabala, para conseguir información, para conseguir imágenes de contenido sexual y después extorsionarles o simplemente para venderlas en el mercado negro a los pedófilos y pederastas, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ser muy conscientes de ello. No quiero decir, no quiero criminalizar internet que tiene un gusto de buena, pero sí que hay que hacer las cosas siendo conscientes de lo que puede pasar, teniendo precaución, limitando lo que compartimos y también dejar de usar ciertas aplicaciones que a veces son divertimentos. Hubo una aplicación FaceApp, creo que se llamaba, ¿no? Que os acordáis que además hubo dos olas, una era, no sé si estaba en el FaceApp, la que te volvía más viejo, un mundo de años más viejo, ¿no? Te ponías jugar ahí y te decía cómo iban a ser de nadie en el FaceApp. Era un juego, ¿no? Y esta app fue creada para gratuitamente conseguir una base de datos de caras de gente ingente con la cual entrenar algoritmos de inteligencia artificial y qué usar para cualquier cosa que les plazca, ¿no? Además, cree que era gente de Rusia haciendo esto y tenemos que hay muchos hackers por ahí. Aquí también, en todos lados. Pero, no te damos cuenta que nos descargamos estas aplicaciones gratuitas y no leemos letras pequeñas porque también está diseñada esta letra pequeña para que no la veamos. Y solo a cambio de tener cinco minutos de diversión estamos vendiendo a nuestro diablo. Lo que pasa es que ahí tenemos como una dicotomía, ¿no? O sea, por una parte, personalmente, creo que no hay una formación desde la base, ¿no? O sea, desde un niño pequeño, ¿no? Y yo creo que no se le educa en los riesgos que existen de meterte en YouTube y empezar a dejar una huella digital en los vídeos que ves, ¿no? Y muchos otros espacios en los que entran, ¿no? Yo hablo de videojuegos y de un montón de actividades, ¿no? Que también forma parte de la educación de los padres, ¿no? Es no permitirles entrar en esos mundos, pero bueno, está ahí y de una manera fácil, ¿no? Y tampoco que criminalizar los videojuegos, es decir, yo juego con muchos videojuegos, pero... Con límites, ¿no? Total. Pero luego, y yo creo que está la parte también que tú no mencionabas, ¿no? De esa adicción que realmente generan muchísimas aplicaciones, ¿no? Pues parece gracioso de repente ver tus arrugas, ¿no? Las que vas a tener dentro de 30 años, ¿no? En la cámara. Pero porque muchas de ellas están enfocadas en esto, ¿no? En llegar a una parte de nuestro cerebro que generan esa adicción, ¿no? Esa dopamina o es lo que sea, esas droguitas del cerebro como digo yo y que de repente nos enganchan, ¿no? Y aparece pues esto, un montonazo de nuevas enfermedades, vamos a decir, porque son enfermedades mentales que generan eso, esa adicción y esa necesidad o obligación, ¿no? De jugar con ello, ¿no? Entonces, ¿cómo jugar con esto, o sea, cómo cubrir las espaldas de los que vienen que están sumándose a esta nueva ola, ¿no? Los pequeños y cómo hacer que los jóvenes, mayores, adultos, porque todos estamos enganchados, poco a poco nos despedimos saliendo los riesgos que hay ahí, no sé si es complejo o no es complicado. Claro, sí, es uno de los temas que a mí me interesa mucho tratar y que traten un libro, ¿no? El tema de la adicción, que cómo se diseñan todas estas herramientas que hay todo aquí y que hay detrás, ¿no? La catalogía para saber dónde ponen el botón, de qué color, qué interacciones generan esos me gustas, el color de las notificaciones, los comentarios, todo eso está diseñado para reportar positivamente nuestro cerebro, lo has dicho en nuestra generación de dopamina, esos bucles glúdicos que hacen que quedamos más y más todo el tiempo. Es muy difícil salir de ahí y es verdad que hablamos mucho de adicción adolescente, pero la adicción está presente en todas las etapas de nuestra vida porque somos adultos, somos adictos o cuanto menos dependientes, sino adictos como mínimo dependientes, yo misma también dependo del móvil hoy en día, para mi trabajo, para todo y claro, es verdad que tiene consecuencias más graves cuando lo introducimos a edades tempranas porque primero no hay conciencia de cómo funcionan estas herramientas, qué peligros hay detrás de ellas, además, sobre todo cuando los niños pequeños hasta 5, 6, 7 años incluso más, la plasticidad del cerebro es brutal y cuando quitamos tiempo a los pequeños de tener interacción en el mundo físico a través del cual aprenden y se lo robamos para dárselo a una pantalla, esto simplemente es tiempo que estamos restando a su aprendizaje porque ellos a través de la pantalla no tienen ese nivel o sea, no son capaces de aprender de la misma forma que en el mundo físico con lo cual a ellos no les repercute en un beneficio, simplemente estamos restando tiempo cognitivo de desarrollar su cerebro y desarrollarse a todos los niveles más que además les empezamos a hacer eso, adictos y dependientes de estas herramientas pues a etapa muy temprana. Es muy difícil balancear todo esto primero pues con los niños poniendo límites a los niños y a los adolescentes pues poniendo no sé venga pues una hora de redes sociales cuando hayas hecho los deberes y también bueno y qué redes y a partir de qué edad porque recordemos que las redes tienen límites a partir de los 13 años a los 13 años no se puede acceder a ellas sin embargo yo conozco a padres que permiten a niños de 10 años meterse en TikTok y les dejan su móvil y hay que estar se apañan y luego pasa como pasó en Italia hace unos meses que un par de niños murieron por entrar en uno de estos challenges de TikTok de contener la respiración durante la mayor cantidad de tiempo posible que es una barbaridad ya lo sabemos todos porque salen los medios porque es una barbaridad pero hay muchos casos de los padres no nos enteramos o para lo mejor no llegan a muerte pero llegan a otros problemas graves con lo cual hay una responsabilidad muy grande por parte de los padres pero claro también los niños pueden coger el móvil o pueden jugar con sus amigos o pueden usar el móvil con sus amigos con lo cual no estamos en excesos dependidos porque también depende de una responsabilidad colectiva no solamente individual luego también hablar muy abiertamente de estos problemas porque eso para que sean conscientes de que a personas que están los probados de la pantalla cuando están chateando con alguien o conocen a alguien online o lo que sea esas personas pueden estar suplantando la entidad de alguien puede que sea un adulto y no un niño como están aparentando o puede que sea un estafador hay que hacerles conscientes de todo esto y hablar con transparencia también en temas de materia un poco también más sexual de los peligros de compartir cosas de la manera de contenido sexual o mensajes de contenido sexual con otras personas y luego a nivel adulto al final es que es una cosa de un poco de sentido común y de usar la herramienta con sensatez porque al final pues consiste en ponernos también límites a nosotros mismos pues a lo mejor dormir con el móvil cuando nos vayamos a dormir pues dejar el móvil en otra habitación y fijarnos horarios de uso pues ese es el horario de trabajo y ese es el horario de uso del móvil o una hora después de tal o a la hora de la comida o ese trabajo de estudio pues marcarnos límites también a nosotros mismos porque es que si no no hay manera y si lleváramos tan límites sería posible realmente una vida sin internet en este momento porque parece que es una cosa que llevamos siempre y hace 30 años que la tenemos en nuestro campo esta es la pregunta retórica del libro ¿preparados para un mundo sin internet? no, no estamos preparados para un mundo sin internet porque es que lo hemos conectado todo a internet todas las industrias críticas la electricidad está conectada a internet si nos quedamos sin internet si utilicíamos también cortes eléctricos los suministros de la cotización de agua está conectada a internet los hospitales hace unos meses hubo un hidrataje contra un proveedor de internet en Bélgica y tuvieron problemas en universidades en el parlamento en hospitales ¿por qué? porque todo está conectado los bancos nuestra interfaz con los bancos nuestro dinero online el comercio electrónico todo el comercio de hoy en día además la cadena de suministros se debería interrumpir es que todo está conectado a todo nivel que ni siquiera la gente con la que he hablado ¿no? los expertos en seguridad nacional en tibeseguridad me dicen es que el nivel de efecto encascada ¿no? si internet se cayera es tal que es que no sabemos la magnitud que tendría ¿no? porque todo está desconectado incluso las cosas que no están conectadas serían afectadas por la calidad de internet o incluso pensemos en cómo nos comunicaríamos sin internet hoy en día nos comunicamos a través de las herramientas de mensajes instantáneos por no decir whatsapp ¿no? llamamos cada vez menos mensaje de voz mensajito cada vez menos llamadas si nos quedamos sin internet tampoco tenemos email no tenemos nada entonces ¿qué tenemos que hacer llamar? si nos ponemos todos a llamar en masa con gente de trabajo con familia ¿qué pasa? que la red telefónica es colapsa por lo cual nos quedamos sin nada los medios de comunicación también están conectadas de internet ya no digo todos los medios digitales que dejarían de existir ¿no? momentáneamente porque obviamente si internet se cae va a volver no es que vaya a desaparecer del mapa no sé que caiga un meteorito entonces nos da igual porque nos morimos todos ¿no? pero no es talquería ¿no? entonces sí y luego hay otra cosa así como a ver conectamos más cosas no, evidentemente las cosas conectamos nuestros relojes nuestros anillos pero podría estarlo nuestra ropa nuestros colgantes nuestros electrodomésticos todos nuestros coches ¿qué pasa? bueno ya se ha demostrado hubo unos hackers en Estados Unidos que hicieron una demostración con la revista de tecnología Wired grabando cómo hackeaban remotamente y tomaban el control de un vehículo a distancia ¿no? claro los coches hoy en día están conectados a la red de redes y no hablamos ya de los coches autónomos ¿no? tipo Tesla y eso los hace hackeables y hace que cualquier persona nos pueda secuestrar y pueda hacer por nosotros lo que queramos estrellarnos en medio de donde les dé la gana ¿no? o preparar un atentado también se puede tomar control remoto de aviones como también se ha demostrado se conocen estas vulnerabilidades y no se arreglan en caso de los aviones porque es muy caro y entonces no merece la pena imagínate ¿no? te estoy diciendo que no merece la pena arreglar una vulnerabilidad en un avión en una serie de aviones solo porque es muy caro imagínate el riesgo de que un terrorista tome el control como ya han hecho de otra forma ¿no? bueno pues esto pasa ¿no? y suena surrealista pero es que es el problema que tenemos ¿no? no es el problema y además cada vez conectamos estas cosas y muchas de estas cosas que conectamos no les ponemos por no decir todas a niveles de ciberseguridad de protección adecuados ¿no? porque no se piensa en ello porque hay veces que son chorradas como por ejemplo un ejemplo que doy en el libro es una pecera ¿no? como a través de una pecera alguien consigue hackear un casino en Estados Unidos un chico en Finlandia pues sí hackear un casino a través de una pecera conectada nadie había pensado en la ciberseguridad de la pecera conectada al internet y otra cosa es preguntarnos ¿por qué queremos que estas cosas estén conectadas al internet? ¿por qué queremos una pecera conectada al internet? ¿para cambiar la luz de la pecera desde el móvil? ¿para cambiar la luz de nuestra casa desde el móvil? ¿para, no sé nuestros juguetes sexuales? queremos que nuestra pareja sea capaz de mover nuestro vibrador entre nuestro cuerpo tomando el móvil ¿nos compensa esto a cambio de que alguien hackee estos dispositivos y nos haga algo? pues no lo sé es una gran pregunta en todo momento estamos hablando de internet como algo global o sea de que nos afecta obviamente a cualquier ciudadano de esos conectados de los 3.500 3.700 millones de internet que ahora mismo están conectados pero realmente no hay una regulación no hay un seguimiento un control exhaustivo de manera global se hace todo de manera particular independiente ¿no? por naciones por... y esto porque en el libro también hablas ¿no? de la famosa lo tenía para que apuntaba alianza democrática de la gobernanza también porque y que está muy bien ¿no? ese pensamiento como digo pero ¿por qué no se hace? ¿qué ocurre? ¿qué freno hay? bueno no se hace porque a ver internet nació con esa promesa de espacio abierto libre de acceso a conocimiento democratizador facilitador de la participación democrática o sea vino cargado de esas promesas que hacían algo en lo cual nadie pensó que ni que hubiera ni nadie quiso meterse a regular ¿no? ni a poner orden ahí ¿no? y tampoco se sabía que iba a acabar siendo lo que soy ni que iba ni que íbamos a hacer todo lo que hacemos en internet ni que íbamos a usar para todo lo que usamos ni cuál iba a ser el modelo de negocio porque eso es un problema ¿no? desde el comienzo de internet pues como fue creado como una plataforma de intercambio y de acceso a conocimiento y contacto entre pares pues no se pensó en que necesitara un modelo de negocio entonces como no se habilitó en esa arquitectura tecnológica esa posibilidad de hacer dinero pues hubo que inventársela y lo que era más fácil lo que se inventó Google en su día que fue un poco el adalid de todo esto el capitalismo de la violencia como se llaman Toshana Chubot fue pues lo que ya sabíamos que funcionaba la publicidad ¿y cómo funciona la publicidad? bueno pues a través de segmentación o sea ¿quién nos permite internet qué hace que alguien pueda querer invertir en publicidad ahí? pues conocer a la gente que está ahí para elegirme todos los anuncios ¿no? y a partir de ahí se ha ido montando toda la estructura y todas las empresas que deben de eso porque ese es el modelo hoy en día de negocio en internet ¿no? entonces te perdóname que me ha ido la pregunta ¿qué has preguntado? ¿y por qué no sabes eso de... ah porque hemos escuchado por eso bueno pues por esto básicamente porque nació esta foca y también fuimos un poco bueno si bien no se podía prever todo esto ya sabemos que en lo humano está está lo bueno y está lo malo y está que quien tiene poder quiere cada vez más poder y quien no lo tiene quiere conseguirlo con lo cual podríamos prever que esta plataforma también se iba a poder que debe usar para dominarnos a todos ¿no? por hablar así de forma más gráfica ¿no? pero no se hizo no se hizo y entonces han ido pasando los años y cuando ya nos hemos dado cuenta de todo lo que había y todo lo que hemos hecho pues hemos visto que el problema ya lo teníamos en China ¿no? pero lo que yo digo es que no es demasiado tarde y ahí es donde hablo de la necesidad de que bueno llegamos un poco tarde estamos al tiempo de encauzar las cosas y por eso es necesario que haya un organismo a nivel supranacional que se encargue de la gobernanza de internet ¿no? que fije esos estándares elevados de ciberseguridad que condicione el mercado digital al cumplimiento de estos estándares pero sobre todo a la no vulneración no vulneración de derechos humanos que se vulneran todos los días online empezando por la privacidad discriminación y otros muchos ¿no? y luego también hablando pues de herramientas ¿no? hablamos mucho de inteligencia artificial hoy en día las noticias lo tenemos en todos lados esto que parece algo mágico ¿no? y que en realidad no es nada inteligente pero son sistemas de software que bueno son más son capaces de procesar información de forma más compleja de lo que vacía los sistemas de software anteriores ¿no? y que no tienen mucho más misterio que ese pero que lo que hacen estos sistemas es que aprenden pues de datos históricos que tenemos ¿no? claro con internet hemos sido capaces de acumular muchos más datos recopilar muchos más datos y alimentar estos sistemas estos algoritmos que les llamamos para que aprendan por sí mismos pero que aprendan por sí mismos de estos datos históricos de estructurados sesgados que contienen sesgos prejuicios de discriminación y los aplicamos a realidades sin darnos cuenta de que están discriminando a ciertos colectivos y muchas veces no nos damos cuenta y otras no nos damos cuenta pues ¿por qué? porque hay periodistas que deciden investigar al respecto o porque hay alguna persona que dice oye esto ¿qué está pasando aquí? y salte la voz de alarma y algún organismo o institución decide investigarlo y si no pues estamos inconscientes de esta discriminación que se está produciendo por tanto también necesitamos sistemas que auditen estas tecnologías desde que se diseñan hasta que se implementan y a posteriori porque estas tecnologías después siguen aprendiendo de los datos que siguen recibiendo o sea que no es suficiente con auditar un sistema antes de que salga al mercado sino después de que salga al mercado seguir auditándolo para comprobar que no vuelve a incorporar esos sesgos y esos prejuicios entre otros muchos problemas entonces es necesario crear nuevas instituciones para estas realidades y para evitar que se sigan vulnerando nuestros derechos de forma humana ya lo hicimos porque en Europa en la LGPD vino con esto es un primer ejercicio muy interesante muy criticado y ahora es todo el mundo lo pone de referencia Estados Unidos lo está copiando en California tienen también su legislación basada en el RGPD y otros muchos países lo están copiando también de hecho bueno al principio Obama y Trump eran los dos muy reacios y ahora vamos todos hacia allí ¿no? yo creo que nadie da un vuelco de la mesa y te da romper un poquito ese vaso ¿no? claro porque abajo también hay una contención falsa de que la regulación impide la innovación y esto no es verdad es como decir tengo una amiga que además se ha convertido en amiga pero es una de las principales fuentes del libro y una de mis fuentes de referencia en estos temas de privacidad de algoritmos y ella siempre pone el ejemplo del cinturón de seguridad al principio cuando hubo cuando es obligatorio instalaban cinturones de seguridad en los coches una reacción de la industria súper en contra ¿no? ¿cómo que poner esto en los cinturones de seguridad? y hoy en día a todos nos parece algo básico ¿no? y nadie piensa que la capacidad de innovación de la industria automovilística va a estar mermada por el hecho de tener que poner un cinturón de seguridad en un coche ¿no? bueno pues con la inteligencia artificial y con las tecnologías digitales es lo mismo el hecho de poner límites y salvaguardas a nuestro derecho y a nuestra seguridad y a nuestra privacidad no impide que se siga innovando es una falacia y ya que estamos hablando de copilar datos ¿no? y de ese entre comillas acercamiento hacia la manipulación ¿no? que podemos tener también bueno no manipulación no es la palabra ¿no? condicionamiento vamos a decir ¿no? que la atención de los datos podemos tener ¿qué opina Estefaniagua del metaverso porque también es un nuevo ejercicio un paso más ¿no? y que parece que lo apunta que vamos hacia allá pero cuando un señor como el hacker ha dicho este es el futuro de internet y es que y lo que haces con intereses ¿no? porque detrás hay un mundo de intereses más potente ¿pero qué opinas de lo respecto? tantas cosas que es que además lo tengo muy en la cabeza porque me está pidiendo mucha gente estos días escribir sobre esto ¿no? Primera cosa bueno obviamente Zuckerberg y otras empresas tecnológicas que están metidas como Microsoft Apple Media Epic Games Knight Valenciaga Para tantas 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 que están subiendo a este carro ¿qué es lo que están viendo? dólares dólares y dólares claro más posibilidades para extraer más datos para saber como consumidores cómo nos comportamos cuando tenemos las gafas puestas hacia dónde van nuestros ojos qué hacemos en cada momento esa es la primera parte ¿no? obviamente están viendo que más allá de toda la rentabilidad que le están sacando a nuestras vidas conectadas de internet hay un paso más allá en el cual pueden multiplicar sus ganancias ¿no? y hacernos todavía más sumisos y más dependientes y más súbditos de estas herramientas y y esas tecnologías ¿no? entonces claro obviamente pues ahora ellos están hablando de esto es lo que ha cambiado de nombre con este lavado de cara que además es una excusa para que hablemos del metaverso porque ahora lo que se quiere es que hablemos de eso ¿no? y lo están consiguiendo porque el debate ahora ya está en todos lados nadie sabía que era el metaverso hace un año y medio y ahora pues todo el mundo ha ido a hablar de ello aunque sepamos o no sepamos que es pero hemos escuchado hablar de ello ¿no? ¿qué pasa? igual que pasó con la digitalización o está pasando con la digitalización para pasar con el metaverso es decir lo que hacemos si tiene posibilidades de hacer cosas buenas con este metaverso como por ejemplo en la industria por ejemplo automovilística ¿no? por seguir con el siming se utiliza lo que se llaman los gemelos digitales que son réplicas virtuales y en tiempo real de objetos y procesos que están sucediendo en fábricas ¿no? o por ejemplo pues de estos coches de fórmula 1 pueden hacer test antes de producirlo ¿no? antes de hacer esa primera versión o ese motor o lo que sea ¿no? y esto es muy útil y además ahorra o sea a la vez que emite carbono porque está utilizando estos sistemas y está emitiendo carbono también lo ahorra porque no tiene que hacer tanta producción de prototipos ¿no? y esto está bien esto es una cosa buena y se pueden hacer cosas buenas pero ¿qué pasa? que como siempre lo que hacemos es que trasladamos todo lo que tenemos ya todo lo malo toda la burocracia todos los problemas de nuestras vidas conectadas nos las vamos a llevar igualitas al metaverso o sea estas empresas no van de repente a pensar en ¿cómo hacemos para democratizar la sociedad? para cohesionar para solucionar las fragmentas de la sociedad social para acabar con los problemas de desinformación ellas no van a construir ese metaverso enfocado en arreglar todos esos problemas no simplemente van a replicar lo que ya tienen en esa otra espera con lo cual vamos a seguir teniendo los mismos problemas pero aumentados porque vamos a seguir vamos a ser más adictos porque hay gente que pensará bueno pues mira es mucho más fácil socializar aquí ¿no? me pongo las bafas me voy a la discoteca con mi avatar y interacciono con otra gente y si me aburro me cago un poquito las bafas y no tengo que dar explicaciones a nadie hay gente que tiene muchos problemas para hacer y les es más fácil esto hay países como China o Japón donde hay gente que se casa con muñecas de plástico o robots electrónicos porque no se atreven a tratar con mujeres ¿no? y esto es por poner un ejemplo ¿no? de muchos por lo cual hay gente que le parecerá que la vida es mucho más cómoda en el metaverso por lo cual iremos a un escenario distópico en el cual vivimos en currículos de 4x4 con las bajas puestas y nada más ¿no? este es uno de los riesgos en el momento de la adicción pero luego también hay muchos otros más ¿no? esto lo cuento voy a hacer spoiler de uno de mis artículos pero bueno lo hago porque me ha parecido un ejemplo que lo estaba leyendo hace unas horas que lo he terminado de escribir Facebook lanzó su primera primera versión del metaverso hace unos días unas horas después ya había una chica denunciando que una persona había abusado sexualmente de su avatar y además hay otras personas que se habían unido a esa otra persona a toquetear a esa chica a la batalla de esa chica ¿no? y parece esto parece de luma pero es que es serio y esto puede poner un ejemplo de solo unas horas de lanzarse el meta de eso ¿no? los tibreataques bueno pues lógicamente un tibreataqueante puede coger todo azar suplantar su identidad hacer lo que quiera con él acelerar tus contraseñas de tu banco de cualquier cosa los tibreataques son infinitas tibreterroristas que se congregan online para aprender para restar para no sé o sea todas las posibilidades que tenemos nos dicen ¿no? hoy en día hablamos mucho también de la tecnología de falsificación yo le llamo falsificación hiperrealista ¿no? aunque se traduce como falsificación profunda que simula bueno pues la cara de una persona con la voz de una persona y ya han hecho que haya empresas simulando voces de personas ha habido empresas como una de Estados Unidos que bueno simularon la voz de uno de los directivos que dieron una orden de pago y perdieron 200.000 euros por una transferencia ante una llamada de un 10-10 ¿no? bueno pues esto en el metaverso es mucho más ¿no? porque aquí si pueden bueno replicar a la tarea todo lo que les de la gana con lo cual vamos a hacer un mundo si lo replicamos tal y cual está mucho peor con lo cual voy a la misma solución gobernanza con internet no estuvimos a tiempo de crear un sistema de gobernanza y de reglas antes de ver en qué se va a convertir aquello ¿no? pero con el metaverso sí porque ya estamos viendo lo que han hecho estas empresas en internet y sabemos lo que van a querer hacer después entonces ahora podemos empezar a poner esos límites si es un favor que nos ha hecho el señor Saker pero al final le vamos a tener que dar las gracias y ya que estamos en una escuela yo te quería preguntar Estel y delante de estudiantes ¿qué recomendaciones? ¿qué sugerencias? ¿no? un base de experiencia y a todo lo que te ha tocado ¿no? de aprender para poder escribir sobre ello ¿a quién nos podríamos o qué deberíamos formarnos? ¿no? ¿cuáles serían los campos en este mundo digitalizado que van a ser fundamentales para poder tener en el día de mañana una vía laboral estable ¿no? y crítica pues sí a nivel de formación ciberseguridad lo tengo clarísimo bueno obviamente todo lo relacionado y además vosotros lo sabéis muy bien con negocios digitales ¿no? en este mundo cada vez más digital que ojo en este momento es bueno es muy cómodo además ¿no? a todos nos gusta también muy discriminatorio porque una cosa que no he comentado es importante al digitalizarlo todo ya estamos diciendo bueno hay que digitalizar porque está bien porque tenemos una doble vía ¿no? pues por ejemplo de relación con la administración ahora con el COVID pues de trabajar de conseguir documentos ¿no? y no tener que ir al entamiento no sé qué todas estas cosas que no hemos podido hacer offline ya se nos puede hacer online pero también es una vía discriminatoria cuando se convierte en la única vía porque ¿qué pasa con las personas mayores? la brecha digital que no es que a veces no es que no sean capaces de aprender sino que físicamente están impedidos y no pueden usar un móvil por ejemplo ¿no? o un ordenador o con la gente que no tiene recursos o que vive en zonas rurales donde no llega la felicidad ¿qué pasa con todas estas personas? esto es muy injusto volviendo al tema de la formación que es muy importante sí todo lo relacionado con negocios digitales pero el componente de ciberseguridad siempre debe estar todas las profesiones relacionadas con ciberseguridad desde luego tienen mucho campo abierto con algo emergente el marketing digital además siempre sale en el top de los rankings yo recuerdo la lista del año pasado de LinkedIn de las profesiones más demandadas y la de marketing digital era de las primeras todo lo relacionado con inteligencia artificial cada vez se va a demandar más el perfil de especialista en privacidad ¿no? y ahí entra mucho el tema de la criptografía sistemas que se llaman de privacy preserving que preservan la privacidad en los dispositivos a través de encriptación y muchas otras tecnologías ¿no? todo esto cada vez va a ir a más y son perfiles porque hay muy poca gente formada en ellos son amigos muy emergentes y abren un campo que tiene ahora mismo cada vez más demandas pero a la vez poca gente formada pues es una buena salida ¿no? porque si nos preparamos pronto pues vamos a encontrar trabajo blockchain también no hay mucha gente formada así que es verdad que es otro de esos campos emergentes que bueno cada vez va habiendo más casos de uso y vemos más cosas pero no está tan consolidado todavía ¿no? es una de esas cosas también que se habla mucho y luego por el lado de las humanidades también ¿no? porque cuando hablamos de qué pasa con estos prejuicios de estos sistemas de cómo hacemos la gobernanza ¿no? las reglas para qué contiene para todo el mundo aquí necesitamos otro tipo de perfiles pues más de humanidades más de antropología de sociología incluso para inteligencia artificial para tecnología especialistas en lingüística lingüística computacional que cada vez más centros abren esta rama ¿no? dentro del ámbito de la humanidad abren la puerta a lo computacional aprender la nueva lengua que además el inglés es la lengua del ordenador ¿no? aprender a programar a nivel básico simplemente para entender de qué va todo esto con lo que interactuamos en nuestro día a día y también pues para otra cosa en la que también se habla tanto de la ética de la tecnología ¿no? que estamos relacionados con estos sesgos la transparencia y todo eso también se requieren cada vez perfiles más multidisciplinares que puedan valorar pues si realmente estos aspectos de diversidad de inclusión y de moralidad por decirlo así una única unión bueno vamos a dar pie a los estudiantes a que nos hagan alguna pregunta estamos sacando la llamada estudiantes y no estudiantes que tenemos algún profesor también por aquí venga ¿alguien quiere aportar alguna reflexión alguna pregunta? ¿cómo considera usted que va a afectar todo esto de la evolución digital a las pibes? y la otra y tengo otra pregunta es que ya que comentó que aprendamos lo básico de la programación ¿qué lenguaje considera usted de programación deberíamos de aprender o por lo menos de la referencia ya que está C++ Python Ruby entre otros no podría elegir uno todo es útil y depende para qué lo queramos por ejemplo en el ámbito para mí del periodismo es muy interesante Python y aprender en teoría inversa o hacking ético todo esto es muy interesante pero depende yo diría tener unas nociones básicas y cada uno que es un poco lo que más le apetezca no me daría en cuanto a las pymes obviamente las pymes tienen que saber primero hay un problema muy grande y muy básico y es que muchas veces hay desconocimiento de qué nos pueden aportar estas herramientas digitales a la empresa hablando también de la inteligencia artificial por supuesto cómo podemos usarlas si realmente tiene sentido que las incorporemos o no y sobre todo cómo hacerlo y qué límites poner o qué en qué debemos pensar por ejemplo a nivel de ciberseguridad todo este abanico de posibilidades es algo que normalmente de la empresa no se tiene en mente o sea si vamos a muchas de las pymes que podemos conocer vivimos en un país de pymes y en Europa normalmente es la tónica dominante en una Europa de pymes pues hay mucho desconocimiento cada vez más sí de lo que nos puede aportar la digitalización porque hay muchas empresas interesadas en vender más sus productos desde estas grandes corporaciones tecnológicas que nos venden sus servicios de computación en nube pasando por temas de inteligencia artificial pero menos en otros aspectos de qué pasa cómo debo hacernos el mantenimiento hay empresas que cuando empezó la pandemia del COVID hubo un problema de suministro en cadenas de suministro porque las búsquedas de productos y las compras cambiaron un montón claro de repente la gente empezó a comprar online pero a veces empezó a comprar cosas que antes no se compraban como mascarillas o cosas relacionadas con materiales para ventiladores para hacer ventiladores para hospitales material quirúrgico todo esto provocó muchos problemas en sistemas de inteligencia artificial que no estaban entrenados y preparados para este tipo de búsqueda y que cuando una empresa compra este software pero no tiene alguien dentro de la empresa que sea capaz de recalibrarlo pues se ve con un problema de que no puede seguir vendiendo porque no hay nadie que se lo cambie hasta que llama a la empresa de software a la que le compró o a algún experto que se lo arregle y esto es como uno de los problemas básicos de los cuales no somos conscientes alguien nos vende una solución que parece muy mágica y que luego resulta que o bien tiene una interfaz de usuario mala que nos ha difícil usarla o bien extrae nuestros datos y se nos queda para sí misma como el caso de las grandes corporaciones que al final acaban sacando ventaja de esto y acaban sacando y obteniendo los medios de producción para sí mismos o bien nos dejan tirados a la primera de cambio entonces lo que tienen que hacer las pymes es ser conscientes de todas estas problemáticas y para eso pues también requieren de formación cada vez hay más formación en estos aspectos pues para para emprendedores para ejecutivos para empresarias y empresarios para bueno informar un poco de todos estos aspectos básicos en los que es importante que sepan posibilidades de eso y todo eso ¿Alguien más se anima? bueno ahí tenemos el brazo no ahora primero ya ya usted ¿cómo ve el negocio de las cifromonedas para la futura si va a llegar a regular el Mesase o no y qué es lo más, ya no un poquito, pero qué es lo más peligroso de ese control que tienen sobre nosotros, de que sepan a dónde estamos, qué hacemos, qué compramos, qué es como lo peor que puede llegar a pasar con ese control. Uy, tantas cosas. Bueno, aparte, por el tema de las criptomonedas, bueno, vamos hacia ese camino, ¿no? Que también en cierta manera es peligroso porque, por ejemplo, en China han prohibido Bitcoin, pero ellos están creando tu propia manera digital y eso es la forma más de control de la población, ¿no? De saber en qué gastan su dinero y qué es lo que hacen también a nivel económico, aunque ya lo tienen bastante, ¿no? Porque saben, o sea, oye, la mayoría de la población en China compra a través de WeChat, por lo cual pueden igualmente controlar los movimientos, ¿no? A través de las puertas traseras de las grandes tecnológicas, pero es un paso más en ese control de la población. Bueno, cuando hablamos de criptomonedas independientes, ¿no? Que justamente la internet es lo contrario, evitar, pues, la intermediación de bancos centrales o de grandes corporaciones, pues, hay cosas positivas y hay cosas negativas. La regulación va a ser el gran reto para que se puedan generalizar, ¿no? Igual que de otros muchos productos en el ámbito fintech, ¿no? Bancarios que les intermedian, que nos conectan, que nos permiten hacer pagos en tan tan con gente que está en la otra punta del planeta. Sigue habiendo muchos escuelos legales en todo esto, pero yo creo que vamos a seguir avanzando hacia ello. Y esto, cada vez más, va siendo una realidad. Lo que pasa es que probablemente, pues, se le van a poner ciertos límites, ¿no? Porque hoy en día, pues, es un poco como al comienzo de todas las tecnologías, un poco del salvaje oeste, ¿no? Que obviamente también, pues, como digo, los gobiernos de las grandes corporaciones quieren aprovechar. Sabemos que Facebook también está en el negocio, ¿no? Por lo cual nadie quiere dejar de aprovechar las posibilidades de dominio. Y todo puede usarse para el bien o para el mal, ¿no? Puede ser una buena oportunidad o puede ser un elemento más de sustitución. Y con respecto al mayor riesgo que puede haber, bueno, depende, ¿no? Se habla mucho, además, de algo que en realidad no ha sido demostrado, porque hay estudios que dicen que sí, otros que dicen que no. Por ejemplo, el poder de este conocimiento de nuestros movimientos, de nuestros grupos online para dirigir elecciones. Tienen un poder electoral, estas herramientas, pero no es tanto para cambiar nuestra opinión, sino para movilizarnos sobre algo a lo cual ya éramos proclives. No es que vamos a pasar de votar, ponemos a votar a Vox, que también puede suceder, ¿no? Pero por otros motivos, ¿no? Sino que sí que son capaces de usar la información que tienen sobre nosotros para hacernos escolar un poco a actuar o a dirigirnos a ciertas líneas, ¿no? Y esto es muy peligroso. Y sobre todo es peligroso el tema de la polarización política que cada vez tenemos más presente, porque además se está traduciendo en violencia en el mundo físico, ¿no? Hemos visto cómo están aumentando las agresiones, por ejemplo, a parejas homosexuales en la calle, ¿no? Y esto es producto de unos entornos altamente coralizados a nivel político, pero que se gestan muchas veces en redes sociales, ¿no? Y sabemos, bueno, porque hay mucho troleo online, mucha desinformación, porque estas plataformas, los algoritmos, premian lo viral, premian lo que es tendencia, y lo que es tendencia además suele ser lo visceral, lo curioso, que no tiene por qué ser verdad, ¿no? Y esto es muy peligroso para la salud democrática de... No de un país, sino de todo el ecosistema donde vivimos, ¿no? Porque hace que no tengamos acceso a una realidad compartida, porque se expresan múltiples realidades y múltiples opiniones, pero muy polarizadas, no hay un punto medio, es difícil establecer un marco general para el diálogo. Y luego otro peligro más a nivel básico de usuario, cuando mucha gente dice, bueno, a mí qué me importa que esté tanto de mí, si no tengo nada que ocultar. Bueno, vale, imagínate que todo lo que dices en tu casa delante de Alexa, que está grabado, hay un hacker que expone todo ese contenido y sale a la luz, cualquier amigo, vecino, enemigo, compañero de trabajo puede tener acceso a ello, pues no te haría mucha gracia, ¿no? que no tenía nada que ocultar. También, como ha pasado muchas veces y se irá pasando, tú tienes vínculos a través de este conocimiento, ¿saben con quién nos relacionamos en estas redes de contacto? Y resulta que a lo mejor en esas redes de contacto hay gente que hay criminales o que comete algún delito en algún momento dado y después relacionar con esa persona e incriminarnos en algo en lo cual no tenemos nada que ver y que el diálogo de alguna manera nos haga parecer culpables y que sea muy difícil demostrar que no lo somos, ¿no? Eso, entre otras cosas, hay una discapacidad que me ayudará. Bueno, me acuerdo ya te lo digo, pero muchas posibilidades de hacer mal. Esther, soy Víctor. Me ha parecido de verdad muy interesante. Yo, bueno, desde el 95 aproximadamente que tuve la oportunidad de conocer lo que es el Internet, pero en ese es prácticamente ya una experiencia tal vez obsoleta comparado con lo que tenemos hoy. Yo entiendo en el 96, así que sé de lo que hablas. Me pregunto que si esto que vemos como un riesgo y que dices que no funcionaría, si entre los especialistas que has consultado, alguno de los temas que implican este riesgo del que estamos hablando tiene que ver con tormentas solares, si hay alguna posibilidad seria de que pudiera eso suceder. Sí, eso lo comentó en el libro también, el tema de las tormentas solares. Porque es verdad que no hemos hablado, al final de las opciones que yo hablo, ¿no?, de caída de Internet, solamente hemos hablado de los DNS y de las plataformas centralizadas. Pero ese es un riesgo, es un riesgo dentro de todos los que hay, es de los más improbables, ¿no? Es plausible, es posible, es bastante improbable, pero cada vez es más probable. En el sentido en el que nos encontramos en un ciclo solar, justo hace poco salió un paper en investigación científica, que decía que estamos en un ciclo solar muy fuerte, ¿no? Y cuanto más fuerte es el ciclo solar, más posibilidades hay de que haya una tormenta solar. Una tormenta solar, para quienes no estén, se ha familiarizado, es un evento geomagnético, potente, que podría básicamente tirar satélites, todas las tecnologías conectadas que tenemos, y muchas otras cosas, ¿no? O sea, podría devolvernos a niveles tecnológicos de la Edad Media. De hecho, una tormenta solar en 1859, llamada Viento Carrington, a lo de ya vendido, que en su día, bueno, pues en aquel entonces, lo único que haría era el telégrafo, ¿no? Y se cargó el telégrafo. Y bueno, pues causó problemas, pero nada comparado con lo que sería hoy, cargarse todos nuestros satélites, nuestro internet y nuestra vida conectada, ¿no? Sí. Entonces, esto ha sucedido. Puede volver a suceder. Ha sucedido eventos de este tipo, más pequeñitos en Canadá, hubo uno también hace unos cuantos años, y en otros países, en Asia. Y puede volver a suceder, hace, en Halloween, ya se advirtieron a los especialistas en el tema que estaban observando, incluso gente de la NASA, estuve viendo un vídeo de la NASA, donde estaban detectando un nivel de estudio solar el más alto, previo al que sería el paso, ¿no?, de la tormenta solar. De hecho, se pensaba que en Halloween iba a suceder una tormenta solar de pequeña magnitud, que podría haber paralizado, por ejemplo, en la radio, ¿no? No podíamos haber escuchado la radio, ese tipo de ondas, las habría bloqueado. Al final no sucedió, pero estamos cada vez acumulando más eventos de este tipo, y eso nos predispone para que en esta década suceda otra vez. Y si sucede, eso es absolutamente desastroso, porque es que, bueno, volvemos, ya te digo, a la edad media, ¿no?, y a ver cómo vivimos en un mundo que además tardaría mucho en reponerse, porque no es lo mismo que haya una caída de internet por un tiberataque o por un fallo no intencionado, que por una tormenta solar, lo cual llevaría, no ya días, sino semanas, meses, en restaurarlo todo, ¿no? Y entonces, pues ya tendríamos un problema y además tenemos un problema y es que como hoy en día si algo así pasa un evento de este tipo pues catastrófico, no tenemos un sitio al que acudir, no tenemos un lugar donde vayamos a refugiarnos y a coordinarnos y que establezca qué hacemos y dónde conseguimos comida y qué sé yo, ¿no? Esto no existe antiguamente pues hubiéramos ido a la iglesia, ¿no? Que era, bueno, pues el centro de reunión de todos los parroquianos, ¿no? Que era todo el mundo, ¿no? Básicamente hoy en día y no es que yo esté apelando a que nos volvamos a ser religiosos de cualquier retorno en la que queramos, no estoy apelando a eso, sino a que estamos cada vez más desconectados de nuestra comunidad en Benialta, de nuestros vecinos, estamos cada vez más fragmentados socialmente, ¿no? Entonces, para mí un sitio bonito donde nos podríamos reunirse y algo pasara, pues serían, por ejemplo, las bibliotecas, ¿no? Y también usar las parroquias para eso, ¿no? Que para eso están, ¿no? Pero no está establecido, no está escrita en ningún sitio, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos si esto pasa? obviamente, la red, la red de la técnica española, las teleoperadas, las telecomunicaciones tienen planes escritos de qué hacer si los sistemas se caen. Pero una cosa es lo que está escrito, otra cosa es la realidad del pánico cuando esto sucede, ¿no? Es muy controlada y además la población no está formada, porque si alguien dice, como en Austria, oigan, prepárense, por si acaso, hay un apagón eléctrico, compren generadores, háganos, si nos dicen esto, entramos en pánico y se produce por lo que pasó cuando pasó por la COVID, que pensamos que el papel científico. Y al final es la propiedad autocumplida, porque el papel científico no se iba a acabar, pero como fuimos en masa a comprarlo, pues se acabó, ¿no? Y esto pasa mucho también. Pero sí, el tema de las tormentas solares es algo de lo que se está hablando intensamente últimamente. Ya digo que es improbable, pero estamos en un ciclo solar que cada vez es más fuerte y entonces entramos en más riesgo de que esto suceda. Muchas gracias. La fantasía de la máquina que se hace propietaria de la vida de los seres humanos. De hecho, comienza así mi libro, hablando de uno de esos libros de ciencia ficción. Exactamente. Y tenemos además, y además son excelentes buenos ejemplos. Y segundo, una cosa que me gusta mucho es que efectivamente has hecho referencia a algo que yo creo que es característico de este tiempo y que no es característico de la historia de la humanidad. Y es que la humanidad ha evolucionado siempre. Es una norma, ¿ok? Y cuando se inventó la máquina de escribir, en ningún momento se renunció a escribir manualmente. Y la máquina de escribir cumplió 70 años, así. Y un día apareció la famosa máquina de escribir eléctrica. Y nadie salió a destruir las máquinas de escribir, ni a execrarla, ni a borrar la huella de su existencia. Por lo tanto, si la máquina de escribir se iba a la luz, no había electricidad, podrías operar. Pero, en el caso de nuestro paso de analógico a digital, parece como que si no hubiese obtenido historia. Y entonces, mi hipótesis es que es una excelente manera de controlarlo. Y efectivamente, en alguno de estos fantásticos autores que se lo han planteado, y que en psicología social se trabaja, la mejor manera de tener bajo control a una sociedad, y no quiero con esto ni que se me entienda, porque yo no soy ni catastrofista, ni para nada por el destino. Pero sí es, por ejemplo, que efectivamente, la capacidad de transferencia de experiencias se ha ido creciendo cada vez más compleja, pero no porque tengas nuevas experiencias, sino porque nos han facilitado la vida. ¿Para qué voy a pensar si yo lo digo? Y aquí ya lo tengo. No tengo que hacer el esfuerzo. Y esa es una buena manera. O sea, quiero comprar, y cada uno de nosotros, que sí, que tiene ganas de comprar, recibe aquí lo que uno usualmente compra, lo que usualmente uno desea, y demás. ¿Cuál es el punto? El punto es que efectivamente, y a mí me parece muy interesante lo que tú planteas, es que las competencias digitales que nos están exigiendo en las empresas para podernos desempeñar, etcétera, etcétera, parece que solo están relacionadas con lo que vamos a hacer allí. Cuando la realidad es que hemos carecido de algunas competencias que tienen que hacernos sentir. Es que se puede fallar. Igual que falló ese día alguien con el botón, y que nosotros no podemos, entre comillas, porque así hemos evolucionado a lo largo de nuestra vida, no más podemos parar. Hay que buscar refugio. Recuerdas, seguramente está en tu libro, lo del famoso apagón analógico. Y la fantasía era los aviones que se iban a caer entre el 31 de diciembre a medianoche. Y estábamos todos en la cena de Nochevieja, pensando en lo que iba a ocurrir. No ocurrió nada. Exactamente. Y no ocurrió nada, no porque no pudiera haber ocurrido, porque sí podía haber ocurrido, sino porque se hizo lo que se tenía que hacer. Literalmente. Y ese fue el esfuerzo de mucha gente que esa noche no cenó, sino que estaba en sus empresas trabajando. Entonces, yo creo que aquí también nosotros tenemos que ver que no tenemos que perder una capacidad que es nuestra, y siempre ha sido. Porque es, nosotros tenemos que seguir. Esto es un medio, no es un fin. Pero hay una parte importante de la sociedad para la que ahora sí es un fin. El abuelo español, yo siempre lo pongo en texto, cobra la versión electrónica, pero va al banco, le entrega la cuenta, cuenta los euros, y dice, bueno, vuelvo a guardar. Después ya usaré la tarjeta de debilidad y todo esto. Es decir, su fantasía es, no es verdad que el dinero no está. Pues resulta que nosotros sabemos que efectivamente internet no es internet. Hay un montón de personas que están trabajando. y lo que tenemos es que buscar la manera de que si ocurriese, tiene que haberlo. Me parece fantástico lo de que haya una gobernanza, de que se reclame, y de que se exija además, que esté, y porque además, una de las cosas que yo creo que sí hemos ganado es en información. El acceso a la información es algo muy positivo. Sí, en acceso al conocimiento. Y en intoxicación también, porque hay... Y también, y efectivamente. Y hemos tenido que aprender y ya vemos quiénes somos conscientes, menos. Pero esto tiene que ver también con las cosas. Por eso no controlas una sociedad. Pero no somos tú y... Nosotros no somos los que estamos aquí. Los que estamos aquí estamos precisamente haciendo que los demás... Pero hay gente que quiere que piense por ellos. Y eso es lo bueno de este tiempo. Sí, y es muy cómodo. Claro, aquí hay varias cosas. Bueno, es la sensación esa de la debilidad. Muchas gracias por la reflexión, ¿eh? Muchísimas gracias porque era más interesante por tu conocimiento, ¿no? Que te tienes como psicólogo y también por tu experiencia. Y es verdad. Y además, yo siempre lo digo, porque esto es un problema que no es tecnológico, sino humano. Porque además, igual que no es un problema tecnológico, la solución tampoco es tecnológica, ¿no? Igual que ahora nos venden... Hay gente que dice, bueno, vamos a solucionar todos los problemas de Internet con el metaverso. No. Lo que va a pasar es que todo lo mismo va a seguir pasando en el metaverso. El metaverso no lo va a solucionar. Lo va a solucionar la gobernanza. Los límites que les pongamos. Cómo nos comportemos. Cómo, como usuarios, como usuarios, como usuarios, como personas y como ciudadanos. ¿Qué deseamos? Eso es lo que lo va a cambiar. No lo va a cambiar la tecnología, ni la web 3, ni el blockchain. Esos son habilitadores. Son herramientas que podemos usar para mejorar las cosas. Pero quién lo va a hacer y de quién depende la voluntad y de qué depende la solución del problema es algo humano, puramente humano. Por eso, además, no es un libro técnico, ¿no? Y de eso hablo, ¿no? Y, bueno, es verdad, ¿no? O sea, es que no puedo más que coincidir contigo. Con respecto a algo que has mencionado por el tema del conocimiento, claro, una forma de estar digitalizando todo, ¿no? Y habría un momento en el que prácticamente lo que no esté digitalizado no va a existir, ¿no? Y entonces, ¿quién decide qué se digitaliza y qué no? ¿Qué está y qué no está, no? Bueno, sí, a ver, obviamente, espero que sigamos teniendo libros físicos, que podamos seguir teniendo acceso a todas las cosas. Pero habrá muchas que desaparecen, ¿no? Y están decidiendo por nosotros qué se van a tener, qué va a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, esto es un debate que no hemos tenido, ¿no? Y que debe abrirse a la sociedad y que debemos poder decidir sobre estas cosas, pero que tampoco se está planteando a nivel político parlamentario en ningún sitio, ¿no? No se está hablando de esto. Ese grupo va a una distancia, va otra vez al final. Claro, y de hecho, uno de mis objetivos con el libro, o sea, mi objetivo primario es concienciar a todo el mundo, pero especialmente a la clase política. Porque es que, bueno, primero a toda la gente, porque es que si no nos movilizamos y no exigimos, políticos no van a cambiar, porque son muy cortoplacistas. Entonces, si no lo pedimos, no lo van a hacer. Porque lo que más se traduce el voto no cambia. Pero es que ellos también tienen que ser conscientes de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ojalá. Ojalá que, por cierto, no he comentado. El libro ya está por la segunda edición y se va a traducir al alemán, al griego, al polaco y al romano. De momento. Así que tendríamos que hacer unas cuantas lenguas. Esta, además, no lo había contado todavía. De alemán sí, pero el resto no... Lo hago público a mí. Ya lo he comentado. Oye, pues enhorabuena por esa segunda edición y por esas traducciones. Yo quería darte las gracias y sin antes también pedirte algunas frases positivas, ¿no? O sea, miramos un poco el vaso medio lleno. O sea, me pasaba eso, porque además en el libro, a ver, también hablo de las cosas buenas que nos ha traído este internet, ¿no? Más que nada porque yo cuando lo estaba escribiendo, yo partí de un conocimiento base. O sea, llevo muchos años dedicándome a la tecnología, a la gente y el impacto social de la tecnología también, ¿no? Con lo cual ya partí de un conocimiento muy base de todos los problemas que tenemos. Pero, claro, obviamente cuando me iba hablando entre toda la gente, documentándome más, investigando, me sumergía más en esas profundidades desagradables y desesperanzadoras de internet y yo misma estaba, Dios mío, qué mal, ¿no? Sumida en ese pozo de decir, yo me sentía mal con lo que estaba escribiendo, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el libro en el que le digo al lector, si esto es demasiado, váyase usted a la tercera parte del libro que hay cuento cosas más bonitas, porque a veces es demasiado duro, ¿no? Es decir, uf, uf, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Entonces, sí, en esa parte, hablo yo en Radio Esperanza, ¿no? De esas cosas buenas, de todo lo que consiste con esta herramienta de conocimiento, que al final internet es uno de los grandes elementos de la humanidad. O sea, tenemos que aprovecharlo para el bien y hacer esos buenos cursos de esa colaboración, de ese, bueno, conocimiento abierto, esa herramienta para hacer sistemas más participativos, para acercarnos a otras personas, para tener una sociedad más cuestionada, abrir un diálogo. Todo esto, todas las posibilidades siguen ahí, con cada nueva tecnología se abre, ¿no? Con el término de artificial también, ¿no? De mejorar nuestras cosas, para nuestra salud, para nuestro medio ambiente. Todo eso sigue estando ahí y sigue, y que hay muchas cosas buenas que están pasando. Lo que pasa es que al final lo que predomina es lo malo y los que se llevan el beneficio, al final siguen siendo los de siempre, ¿no? Y de ahí mi reivindicación, ¿no? Pero obviamente que hemos visto buenas, lo hemos visto con la COVID, además, ¿no? Toda esa colaboración a nivel mundial, tanto de la humanidad científica como a nivel de ciudadanos, toda esa solidaridad, ¿no? Que permite también en la red de redes sin fronteras, todo eso, también tenemos que potenciarlo. O sea, tenemos la obligación de sacar todo lo bueno de ahí, claro que hay esperanza. Pues nada, si queréis saber todas esas cosas buenas y las malas, ya sabéis que también tenéis la obligación de llevaros el libro, y además con una firma de Esther, si no le hagan unos minutos más, pues nada, muchísimas gracias, de verdad, muy amable por tu presencia, por compartir con nosotros todo este conocimiento, y yo creo que ha sido hiperinteresante, y enriquecedor. Gracias. 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 Gracias.